Policía Nacional logró la incautación de 1.200 kilos de marihuana tipo Cripi en el municipio de Puerto Boyacá. Según reporte de las autoridades, la incautación se logró en actividades de planes de registro y control y el estupefaciente venía camuflado en dos camionetas. En una nueva acción contra el narcotráfico, la Policía Nacional, mediante la seccional de tránsito y transporte del Magdalena Medio, logra la incautación de más de una tonelada de marihuana tipo Cripi, sustancia que era transportada en dos vehículos tipo camioneta. El caso se registra en la vía que comunica el municipio de Puerto Salgar con el municipio de Puerto Boyacá. Autoridades manifestaron que observaron sospecha de dos conductores de vehículos tipo camperos. Se dijo que uno de los conductores, quien pretendía burlar los controles policiales, fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, quien debe responder por el delito de porte y tráfico de estupefacientes. Donde uniformados, mediante actividad de registro y control, se percatan que dos vehículos Renault Duster ingresan a un parqueadero evadiendo el puesto de control. De inmediato se desplazan al sitio y logran la captura de uno de los conductores de los vehículos que transportaba el superfaciente y quien es dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Con ese contundente golpe contra el narcotráfico, se logra sacar de las calles cerca de más de un millón de dosis que iban a ser comercializadas por un valor de 875 millones en la ciudad de Bucaramanga. Invitamos a toda la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho delictivo a la línea 1-2-3. Autoridades informaron que seguirán implementando esos controles en todas las vías nacionales de la jurisdicción del Departamento de Policía Magdalena Medio, evitando de esta manera la comercialización de drogas y sustancias químicas.